Hay pruebas y tentaciones y problemas por doquier gran amistad. Tu madre decía cosas. Se sentaba junto a él murmurando, pero no le hablaba a él. Las encontramos en su bolsillo. Ella no creía en Dios. Si crees o no, ¿eso qué importa? Encontré el diario de mamá. ¿Qué tal si ella vio algo allá afuera? Te dije que no viera. Hay cosas en este mundo. Cosas horribles. Malvadas. Y vendrán por quien sea. Yo vi algo. Ella no estaba loca. ¿Puedes olerlo? Ya está cerca. Si lo saben, ¿no? Ya está aquí.